La tarde hermosa de sol Buenas tardes Estamos en esta tarde hermosa de sol que podemos compartir hoy y tenemos una invitada ella se llama Laura y hoy nos va a contar algo acerca de lo que está haciendo Hola Betty, ¿cómo estás? Bueno, te cuento un poquito Yo me dedico a lo que es radio hace muchos años Y ahora comencé a estudiar Además de ser mamá Porque tengo dos hijos hermosos Ana Laura de 11 años Y Julián de 16 No es nada fácil la tarea De ser madre, ama de casa Tener un empleo Y también comencé a estudiar Pero bueno, yo pienso que nunca es tarde No, seguro Bueno, ¿y ya estás haciendo algo? ¿Tienes un poco al respecto? Sí, estamos cursando el primer año de locución Me estoy preparando Estoy intentándolo Y creo que lo vamos a lograr Qué bien Bueno, ¿y el apoyo de la familia? ¿Crees que es necesario para que vos tengas logros? Sí, totalmente Totalmente Si la familia no te apoya No está de acuerdo Es como que es bastante complicado Pero bueno, gracias a Dios Cuento con mi pareja Mis hijos Que me alentaron sobre todo A hacer esto Porque uno cuando va pasando los años Vos decís No, ya estoy grande Para estudiar Lo que hubieses de haber hecho En su momento Ahora es como que ya está Y de repente Es como que tu hijo Que está cursando el secundario Y vos estás ahí impulsándolo Para que continúes estudiando Porque ellos por ahí piensan Que la vida Es fácil De decir No, no quiero estudiar más Quiero empezar a trabajar Sin saber lo que realmente Abarca todo lo demás Y entonces uno está intentándolo todo el tiempo Decir No, quiero que sigas los estudios Y ellos te cuestionan ¿Y vos por qué no estudiaste? Y uno le comenta Por diferentes cosas de la vida Que no pudo seguir estudiando Pero que bueno Nunca es tarde para intentarlo Así que agradezco principalmente Y le mando un beso enorme A mi hijo Julián Que gracias a él Yo hoy estoy acá Porque un día me detuvo Como hasta las 3 de la mañana Insistiéndome Para que me inscriba Para que consulte Me dice Má, todavía capaz que estás a tiempo Y me alento Así que bueno Un beso grande para Juli Y para Ana también, por supuesto Bueno, qué importante esto que nos contás Cómo la familia cuando nos ayuda Podemos llegar a nuestras metas Nuestros logros Y en especial De decir que se va a poder Me gusta Laura Me gusta tu iniciativa Porque nosotros Podemos decir que es Nunca es tarde Da igual Nunca es tarde Y es un buen ejemplo Para nuestros hijos también Seguro, seguro Muchas gracias Gracias a vos Bueno, nos despedimos en esta tarde Espero que les haya gustado esta entrevista Nos vemos la próxima Gracias Hola, buenas tardes Bienvenidos a nuestro programa De todos los días Hoy una entrevista muy pero muy linda Para compartir con ustedes Aquí una alumna De C18 Les va a contar un poquito De su vida De su carrera Qué es lo que está haciendo En este momento Así que bueno Bienvenida Y a las personas Que nos están acompañando A través de la cámara Bienvenida María A nuestro programa De todos los días ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por este espacio Es un placer Un gusto también De mi parte Nos alegramos un montón Que nos puedas contar un poquito A la audiencia De nosotros Un poquito de tu vida Así que bueno Te vamos a preguntar Por ejemplo María Contanos de dónde sos ¿Soy de acá de Rosario? ¿Venís de otra provincia? No, no, no Yo soy de Paraná Entre Ríos Mirá que bueno Qué lindo Paraná Muy lindo Sí Vine hace un par de años Ajá Nueve Si contamos bien exactos Y nada Estoy Me está gustando bastante Al principio No era tanto Esa idea De quedarme Y Sino de recibirme E irme Pero la verdad Como primero De prueba Como se dice Después bueno Ya fue Y fue cambiando Sí La verdad que hoy Si pudiese Me quedaría Me gusta bastante Qué bueno Qué lindo Está bueno Eso de a poquito Se fue Instalando aquí En Rosario Y bueno Bueno Ahora te voy a preguntar María De toda la audiencia Que quiere saber Contame Qué estás estudiando En ese momento Ahora Porque yo comentaba A la gente Que sos Aluna acá De X318 Estás haciendo Una carrera Muy pelón Muy linda Así que bueno Acá la gente Te está Escuchando Así que contanos Un poquito Arranqué Y arranqué Locución Empecé Y nada Lo que Más me motivó Digamos A empezar esto Fue que Tengo un stand-by Con mi otra carrera Entonces Decidí a ver Qué me venía De dentro Qué deseo Y bueno Surgió esto De la locución Mucha gente Además también Como que Me llevó A decidirme De esto O sea Acompañó Tu decisión Un poquito Y bueno Te empujó Me empujaron Un poco ahí Porque estaba Un poco Indecisa O Sentía el deseo Pero digo Nada No es para Ponerme a estudiar O lo que sea Y la verdad Que empecé Y Hiper contenta Qué bueno Bueno Es una muy linda Carrera Que la verdad Uno puede comunicar Muchas cosas A través del micrófono Y por supuesto La televisión Bueno Nos comentaste Bueno Sos de Paraná Estás acá Hace nueve años Sí Y elegiste La carrera de locución Bien María Y ahora Ya que sabemos Que estás estudiando Locución Qué objetivos tenés De esta profesión Con esta profesión Qué digo Que esperás Con una futura Colega Como se dice En el medio Bueno Mi objetivo Es muy básico Lo que quiero Es llegar A transmitir El conocimiento O experiencia O parte De esta realidad Porque nadie Tiene la totalidad Ni la verdad Absoluta Eso sí Y mucha gente En mi vida Porque yo también Soy profesora de yoga Ah mira Qué bueno Estamos Vamos a tener La locución Por un lado Y la paz Que por ahí Viene bien Para hacer Y esto De que me dicen Que transmito Mucha tranquilidad Por ahí Y creo que hoy en día Es una herramienta Muy buena Muy Importante Beneficiosa Porque estamos Todos apurados Locos Llenos Muy apuntados Sí Tal cual Entonces digo Creo que es una buena manera De transmitir Y que las cosas Se entienden Y se absorben mejor Cuando son transmitidas así Así que Como la tranquilidad Y la paz Sí Y otra Bueno De informarme Que lo tengo muy Dejado de lado Lo que son diarios Medios de comunicación Como que siempre Uno como uno No quiere por ahí Meternse en lo que pasa Está escuchando noticias Está igual Pero bueno Esta carrera también Incluye también Que uno está informado Interesado Lo que va pasando Minuto a minuto Está igual Así que un poquito También por ese lado Mirá que bueno María Me alegro muchísimo Y espero que puedas Llegar a esa meta Que tanto tenés en mente Bueno Comentaste Cuando te pregunté Una de las preguntas Que estabas Haciendo otra carrera Aparte Bueno Contame O contarles un poquito A la audiencia Que es lo que estás Haciendo Aparte de esta carrera De la opusión Claro Bueno Yo empecé Cuando me vine acá A Rosario Hace nueve años Con la carrera de ontología Y con todo lo que eso implica No es lo mismo hoy Arrancar una carrera Cuando ya estoy Instalada acá Por supuesto Y otra es cuando Sí cambia Totalmente Los papás Deja la comida Hecha de mamás De mamás Todo un cambio Todo es bastante Cambia el balón Amigos Todo Es una vida nueva Claro Y como empezar de nuevo ¿Sí? Sí Bueno Así que nada Así que estás haciendo Ontología Hacía yoga Y ahora en el ICET Haciendo la carrera de opusión Bueno María Para ir cerrando Esta entrevista Para toda la audiencia Que está yendo a otro lado ¿Cuál es tu mensaje? Así brevemente Lo que vos sientas Para transmitirlo a la gente En esta charla Que hemos tenido aquí Compartiendo con vos En este día Bueno Es esto El deseo Que viene desde adentro Hay que escucharlo Y Hay que Mandarse Hay que hacerlo Hay que proponérselo Y que lo demás Viene solo Así que Es el mensaje Hay que hacer lo que Uno decide Bueno María Un placer Ha sido tenerte En este día Bueno Seguimos Adelante Gracias Gracias